MAPA DE... ¡Claro que sí, hombre! ¡Joder! ¿Cómo va a ser otro mapa? ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicos! ¡Bienvenidos de vuelta al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en el mapa de las dos para jugar una partida que además acaba de comenzar increíble, me alegro, porque hoy no toca caja. Esto le más tenéis diciendo, pero qué cojones porque resulta que me he metido al counter a echar una partida con los colegas y no había colegas, ¿no? ¡Vámonos! Entonces he decidido la opción de ya que me compré el otro día a esta pipa que es la P250 de la caja de... Ven aquí si tienes huevos. ¿Vale? Era un bot. Me alegro bastante porque igual me podría haber volado. Estoy escuchando muchos respalds por todos los lados. Ahora os enseño bien la pipa. Pero bueno, quería jugar una partida por diversión, ¿no? Y sin nada obligado, pues eso, con un par de armas que me gusten. Y bueno, ya sabéis que tengo un pequeño problema con lo que viene a ser... ¡Tú, a la que me ha pegado pedrete, eh, compañero! ¿Cómo te las marcas? Eh, tengo dos. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a intentar enseñar la pipa. ¡Aquí la tenemos! La P250 Simo me costó 17 uretes y sí, únicamente la compré. ¡Pedrete! ¡Hostia! Yo creo que te lo estás pasando bastante guay, eh. Vale. Ah, que era un bot. No hay nadie más por allí. Vamos a ir a... Pues no sé dónde vamos a ir. Vamos a estar dando vueltas por aquí. Y bueno, pues también me molaría que me dijerais... No, gracias. Eh, me molaría que me dijerais también... ¡Oh! ¡Armitas que queréis que utilicen! ¡Madre mía! ¡Dios! Ah, vale. Pensaba que me había humillado haciendo, no sé, el salto del tarzán, algo raro. Queda otro. ¡Qué guarro, tío! No pasa nada. Vamos ahí, yo va. ¿Cómo vamos? No lo sé. No me veo. ¿Eh? ¿Negativo? Ah, no. 6, 4. Estoy escuchando tantos pasos que me da hasta... pánico. Quizás hay gente en el medio. Tengo que picar. O sea... Aquí van a llover. ¿No? He disparado por disparar. ¿Quién coño me ha pegado este tiro? Vale, me voy. Lo único que puedo hacer ahí es pillar cacho. Vamos a intentar... Pues no sé lo que vamos a intentar, la verdad. Voy un poco a lo loco. Y mi único objetivo era enseñaros el arma. Da igual lo que salga. Me quiero divertir. Es mi único objetivo ahora. Me quedo totupi aquí. ¿Llevamos puntos dobles? No, es una P2000. Llevamos la P250. No lo olvidéis. ¡Uf! Reflejos. Amiguete. Vale, bien. Me están jodiendo la vida. O sea, tiros. Y al final... El Aofeponcio me manda... Pues al suelo, ven. Hay uno. No sé. ¿Y dónde? Os preguntaréis. Pues no tengo ni puta idea. La verdad. Sí, sí. Sí que tengo idea. Vale, bien. Pues ya os digo. El día que me toque un... un AVP en la caja extrema, pues ese día... disfrutaremos todos, tío. Disfrutaremos todos porque me veréis disfrutar en esa maldita serie. Así que aprovechando que tengo un canal de YouTube y puedo subir lo que me traba del peripucio. Madre mía, si te meto ese no-scope. Joder, hermano. Otro por la... ¡Pedrete! De momento no voy a preguntar qué tal mea tu madre. ¡Hostia! ¡Look! La tuya sí. ¿Qué tal está meando estos días después de que...? No voy a pensar nada mal en absoluto, pero los mochoncios es que me está esperando. Bien, bien hecho. Creo que lo había metido con el AVP, porque si no... No tiene sentido. ¿Dónde hay gente? Tiene que venir aquí alguno, ¿no? Marabuena. Luke, puto suelo. Ah, ¿cómo la veo? Hostia, que eres aliado, tío. O sea, me estabas dejando más loco que la hostia. Nadie por aquí, no te creo. ¡Tiene que venir a alguien! ¡Vamos, amigos! Eh, uno me dio. Lo vi. ¡Es Pedrete! ¡Qué tío! O sea... ¡Ay! Le he pegado. Le he pegado. Encima le he pegado. Lo de Pedrito, macho... Increíble, ¿eh? Intratable. Tranquilo, negro. ¡Eh! Ah, claro, que se corre más con el cuchillo, tío. Ay, va, qué tonto que soy. Qué mano me hallao, gente. ¡Jopón! ¿Qué está pasando? En esta partida. Quería yo ser feliz y al final no me van a dejar serlo. Increíble. Vale, por favor, piquéame aquí. No hay nadie. 16, hombre, pues... ¿Qué quieres que te diga? Para haber elegido yo la de salvas tampoco me está saliendo. Es que Pedrete me está poniendo el culo fino, ¿eh? ¡Apa! Espérate. ¿Qué coño me estás contando? No, Lendo, que no te enteras de mi salamita, ¿eh? Tiene que haber gente por aquí. Es aliado, es aliado. Vale, me tiro. A ver... Nadie por aquí. Me voy a ir a punto de A. Creo que va a ser lo mejor. Donde mejores rachas me va a poder sacar en caso de que haya algún puto loco. Vale, buena esa. Vamos a seguir apoyando por aquí. Mejor... Tengo que ser rápido porque... Definitivamente, tío. No voy a criticar, pero me toca mucho los huevos. O eres un puto dios. O eres un puto dios. Una pique. Madre mía, sacada de Nardo. Madre de mi vida, por favor. Seguimos, 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 seguimos. No, 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 no. No, 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 no. Que han tres minutos de pura locura. Ya no viene nadie. Y ahora dirás, ¿qué vas a hacer, Poker? Mirad. La strat más guarra del mundo. Asoma, tía, la venta. ¡Hostia, que le he dado en el pie! No me lo creo, tío. 84 en uno. Joder, hermano. Me había sacado un poco el Nardete ahí, ¿eh? Nos hemos hecho ahí unas buenas kills. Me encanta cuando piqueas rápido, te vuelas a uno, vuelves a piquear. La verdad que es un juego que me encanta, tío. Pero claro, me conocéis en la caja extrema siempre de mala hostia. Y os quería traer una partidita en plan risas, tío. Y sí, creo que os va a molar incluso más que los de esto de caja extrema. Así que si queréis que juegue con una combinación de armas, pues me lo podéis decir. Con camuflajes y tal. Me lo podéis decir y creo que puede estar muy chulo en el canal. Aparte de la caja extrema, obviamente, que al final pues voy a acabar mandando esa serie a la mierda. Porque me tiene bastante quemado. No, no iba para ti, ¿eh? Iba para tu amigo. Qué rabia, no le metí un mochoncio. No le metí un mochoncio y eso me ha llevado pues a la muerte, directamente. ¡Vamos! Siguiente, por favor. Vale, nadie más por aquí, ¿eh? Fallé. Ya lo dejamos porque lo van a matar. Hostia, pues no lo tenemos que haber dejado pedrete, tío. Lo de tus pilos en la cabeza. A ver, vale. ¡Ueh! El ratón. Te vienen por la espalda dos, ¿eh? Yo te lo digo. En plan colegas, ¿eh? Poco que has dejado de campear. Bueno. Creo que va a ser buena idea. Ya te ayudo yo. Vale, nos llevamos los dos. Y vamos a picar al medio. Va, rápido. Quiero hacerme otra de esas múltiples que he hecho antes. Que es que me ponen el cipotón. De escándalo, gente. De escándalo. Locura extrema. Vamos, vamos. Buscamos cabezas. Nadie por aquí. Cambiamos a arma para correr un poquito más. Tampoco he matado muchos a pipa, ¿eh? Sinceramente. Vale, nos llevamos a uno. No hay nadie más. Aquí tiene que haber otro. Que acaba de morir, por cierto. Venga. Y me humilla, tío. Y me humilla. ¿Qué me estás contando? Me ha quitado mitad de la vida. ¡Uh! ¡Fallé! ¡140 en uno! Va, no pasa nada. Tranquilo. ¡Oh! What the fuck. Justo se ha cruzado un ariado. Creo que lo había metido bastante guay. 39, 16. Casi proporción de 2. Me encanta, tío. Cuando las cosas van guay, me lo paso de puta madre. Y se contagia. ¿Vais a decir que os estáis aburriendo, tío? Si esto es una maravilla, tío. Esto es una puta maravilla. Date la vuelta, crack. Voy a por ti. ¡Oh! Hostia, el M de Moya este. ¡Qué rabia! Estoy intratable, macho. Es que estoy intratable. ¡Uy! Es que... Me encanta, tío. Cuando me vengo tan arriba. Piquea. Vale, se lo han cargado ya. Me gusta porque ese tío no pinta nada mal. Disparando tan rápido como se dispara, pues... Te puede meter el mochón, tío. Tranquilo. Te ayudo. Vale. De lejos soy una mierda, eh. Os lo aviso. ¿Lo has cargado? ¡Madre! Venga, que nos queda... Pues un cojón para llegar al topo. Bien. Mochita, que nos ayuda... A salvarnos. Si no viene nadie... Aquí tiene que haber. Me quedo totupe. Me la pega. Bien. Y Pedrete ganó la partida. Pero ¿cómo no la vas a ganar, hijo mío? Si lo único que estás haciendo es meter mochoncios, cabrón. Como siempre, chicos de corazón. Espero que os haya molado un montón. Si queréis más partiditas, gracias. ¿Vamos a abrir la caja? No, no la vamos a abrir porque no tenemos dinero. Es verdad que somos pobres. De repente me venía arriba pensando que tenía barcos y putas por ser youtuber. Pero es que soy un youtuber de marco, tío. ¿Sabes lo que os digo? Pero bueno. Como os digo, chicos. Si os ha molado, ponerme ahí skins que queréis que utilice. Combinación de arma principal con secundaria. Y echaremos unas buenas partidas y unas buenas risas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.